La Dala más cordial, bienvenida al Presidente del Tribunal Supremo Electoral Departamental, el Ingeniero José Antonio Oliveira, con quien vamos a compartir algunos datos interesantes. Hay unas modificaciones justamente en lo que se refiere a lo que es el calendario electoral. Ingeniero, primeramente, muy pero muy buenos días, un gusto de tenerlo acá en la revista, bienvenido. Muchas gracias. Primeramente, saludar a toda la ciudadanía que nos está observando en este momento. Es grato para nosotros, como Tribunal Electoral Departamental de Pando, venir e informar y que la ciudadanía entera tenga conocimiento de las actividades que venimos realizando como Tribunal de Pando. Y así también un cordial saludo a todas las personas de aquí de la revista de UNITEL y nosotros muy agradecidos, en nombre de la sala plena, por la invitación que nos hacen. Bueno, muy bien. A ver, conozcamos a detalle cuáles son justamente esas modificaciones, ya que todos nos interesan, ¿no?, para saber qué es lo que está aconteciendo. Bueno, primeramente, viendo lo que es el calendario electoral, una vez que fue lanzado oficialmente la convocatoria, tenemos un tiempo que es demasiado ajustado. En tal sentido, la necesidad de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral fue realizar algunos ajustes, más que todo, no modificaciones, sino ajustes, el cual, mediante resolución número 0393, quebrado 2020, del 14 de diciembre, hace lo que es el ajuste al calendario electoral para las elecciones subnacionales del 2021, del 7 de marzo. En tal sentido, en el calendario electoral, antes de sus ajustes, teníamos una fecha clave, que es para las organizaciones políticas, las alianzas políticas, el cual era la presentación de listas de candidaturas, la presentación de planes de gobierno, que daban como inicio el 18 de diciembre y con fecha tope de terminar el 19 de diciembre. En este nuevo calendario, en este calendario ya que fue ajustado y aprobado por la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, le dio un plazo más, su fecha de culminación es hasta este 28 de diciembre. Entonces, todas las agrupaciones políticas, los partidos políticos, las alianzas políticas, deberán presentar lo que es la lista de sus candidaturas oficial hasta este 28 de diciembre. Así también, esa misma fecha, el 28 de diciembre, culpina lo que es la presentación de los planes de gobierno de todas las organizaciones políticas que quieren estar en contienda para estas elecciones subnacionales. Otra de las actividades también que se han ajustado es lo que es la presentación de las franjas para las candidaturas por parte de las organizaciones políticas. Ellos tienen que presentar de manera oficial lo que es el diseño de estas franjas para que nosotros, como Tribunal de Pándola, implementemos ya en lo que es la papeleta. Esta fecha tiene tope hasta el 4 de enero. Así que todas las organizaciones políticas, alianzas políticas, ya tienen que estar realizando el modelo de sus franjas para sus candidaturas. Así también tienen que presentar de manera oficial lo que es el formato de la foto, de la imagen que van a ir de sus candidatos. Los candidatos. Exactamente. Nosotros les damos un estándar, lo que ellos tienen que cumplir y hacernos llegar de manera oficial. Mencionar también a la ciudadanía que el sorteo de esta franja lo haremos en actos públicos, donde estarán presentes los medios de comunicación, donde estaremos transmitiendo mediante nuestra página web, nuestro Facebook Live, para que se realice de una manera transparente todos nuestros actos. Nosotros incluimos a toda la ciudadanía en general, pueden estar invitados. Y este sorteo se va a realizar el 7 de enero. Le he hecho mención de algunos cambios dentro de nuestro calendario electoral, con el único objetivo de fortalecer lo que es la democracia, con el único objetivo de dar más tiempo para que este proceso electoral, que es muy ajustado, se aplique y se lleve de una manera eficiente. Ingeniero, hay un tema que de verdad preocupa, ¿no? Y seguramente, seguramente, digo yo, el Tribunal Supremo también, y ustedes departamentales también, ¿no? El tema, justamente, del rebrote del coronavirus, ese tema que definitivamente es la preocupación de todos, no solamente acá, sino en el mundo entero. Yo tomo ejemplo lo que está aconteciendo en Francia, en España, en Inglaterra mismo, ¿no? Medidas que están llevando al confinamiento nuevamente, ¿no? ¿Se está tomando en cuenta este probable problema que se tenga? Porque recordemos en la anterior elección, ¿no es cierto?, se tuvo que modificar las fechas. Y en este caso, ¿se habló algo, se está tomando en cuenta este aspecto, ingeniero? Bueno, primeramente, nosotros como órgano electoral venimos realizando, ¿no?, trabajando de una manera ardua. No hemos terminado el proceso del anterior, fue muy ajustado, terminamos el nacional y lo hemos hecho este proceso en un tiempo de crisis sanitaria, en un proceso electoral en tiempo de pandemia, así lo llamábamos nosotros. En tal sentido, se aplicaron ciertos protocolos de bioseguridad, ¿no?, para poder enfrentar y al momento, después de 15 días, 20 días, se hizo un análisis del proceso y de estos protocolos que se ha implementado, que el órgano electoral ha implementado y vimos que fue un suceso porque no se han, en ese tiempo, no se ha disparado lo que es lo... Un incremento, ¿no? Un incremento de casos. En tal sentido, el objetivo era minimizar ese riesgo, esos posibles contagios, y lo hemos logrado. En base acá, en base a estudios, en base a consulta con organismos internacionales de la salud y con organismos científicos nacionales también. En tal sentido, no hemos pasado todavía esta crisis sanitaria. El órgano electoral va a tener acercamiento, está teniendo acercamiento nuevamente con organismos internacionales, nuevamente con la sociedad científica nacional para que son ellos los que van a decir si es recomendable llevar las elecciones o no para esta fecha. Pero, no, la fecha no se cambia. Estamos trabajando en base a lo que es el 7 de marzo, el día de las elecciones, tal como fue convocada el calendario electoral, tal como fue convocada las elecciones. Pero, el órgano electoral es un órgano abierto, es un órgano que acepta recomendaciones, en tal sentido, ellos van a tener acercamiento, estamos teniendo acercamiento, vamos a consultar con estos organismos especializados en la salud para así también nosotros implementar un protocolo, porque se necesita uno de los pilares fundamentales, fue precautelar la salud de la ciudadanía. No, por ende, en este nuevo proceso electoral, no va a ser indiferente. Vamos a continuar con este mismo procedimiento, se implementarán algunos nuevos, se quitarán algunos, pero se va a trabajar en base a precartelar la salud de la ciudadanía, pero en este momento nosotros continuamos con la convocatoria, la fecha para las elecciones subnacionales para el 7 de marzo del 2021. Ingeniero, en cuanto al empadronamiento, ¿cómo estamos en esa parte que también es importante? Sí, el empadronamiento ha concluido su ciclo, el empadronamiento masivo dio inicio el 3 de diciembre, con fecha para terminar este 17 de diciembre, el cual ya un reporte preliminar por parte del Ceresi departamental, tenemos arriba de 10.000 registros, entre cambios de domicilio y nuevos registros. Tenemos alrededor de 2.000 registros nuevos, estamos hablando de los ciudadanos que han cumplido su mayoría de edad, que por primera vez se están inscribiendo, y así también alrededor de 8.000 registros, los que han hecho sus cambios de domicilio, porque han migrado a algún municipio para trabajar, porque han llegado de otro departamento, cual sea su causa, han hecho un nuevo cambio de domicilio. En tal sentido, un reporte preliminar por parte del Ceresi departamental, que tenemos alrededor de 10.000 casos, esto será enviado hasta este 24 de diciembre, ellos tienen la fecha para elevar estos datos al Tribunal Supremo Electoral, el cual consolidará el Ceresi Nacional, el cual ellos tienen un plazo para consolidar todos los datos a nivel nacional de todos los departamentos, para después entregar los accesos oficiales a los tribunales electorales departamentales. Muy bien. ¿Algún otro trabajo que se está realizando, que quisiera socializar, porque es importante la visita a nuestro medio de comunicación, ingeniero? Bueno, hemos tenido también unos ajustes a lo que es el reglamento del registro e inscripción de las listas de candidatura por parte de las organizaciones políticas, alianzas políticas. Nosotros como Tribunal de Pando tenemos una comisión ahorita en la Ciudad de La Paz, donde precisamente se están capacitando todo lo que está dentro de este reglamento, para que así nosotros, a su vuelta de ellos, también convocaremos a los que son los delegados de las organizaciones políticas, a los actores, los precandidatos, y así también a toda la ciudadanía, para que venga y aprenda lo que es un poquito más, tenga más conocimiento de cómo realizar una lista de candidatos, qué es lo que tiene que presentar, qué requisitos tiene que presentar este candidato, qué requisitos tiene que presentar este partido político, esta alianza política, esta agrupación política, para poder presentar a sus candidatos, para poder estar en contienda para estas elecciones subnacionales. Nosotros sabemos que al momento de socializar este protocolo, vamos a llegar así a más ciudadanos, vamos a llegar así a más personas que pretenden también ser elegidas como candidatos. En tal sentido, este reglamento es presentado por el Tribunal Supremo Electoral, nosotros tenemos la obligación de cumplir lo que está establecido en todas nuestras normativas, en todos estos reglamentos, en tal sentido nosotros vamos a invitar así a todos los delegados de las diferentes organizaciones políticas, alianzas, para que formen parte de esta socialización del nuevo reglamento para la presentación de listas de candidaturas de las organizaciones de alianzas políticas para las elecciones de autoridades departamentales, regionales y municipales del 2021. Muy bien, ingeniero, estamos a pocos días de celebrar la Navidad, tal vez algún mensaje para terminar la entrevista, por favor. Bueno, decirle a la ciudadanía pandina, la ciudadanía boliviana, que tenga una feliz noche buena, a nombre de la sala plena del Tribunal Electoral de Pando y así también de todos los funcionarios, nosotros queremos desearles una feliz noche buena, que tengan mucho amor, mucha paz, que esto se pase a la familia, es un tiempo donde debemos estar con la familia, con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestras madres, nuestros padres. Entonces, hemos vivido un tiempo muy complicado, un tiempo de mucho sufrimiento, pero con la bendición de Dios vamos a sobresalir, vamos a recuperar todo este tiempo. Así que es un tiempo de pasar en familia y que decirle a toda la ciudadanía pandina que tengan una feliz noche buena y un próspero año nuevo. Muy bien, muchísimas gracias y de verdad, ingeniero, por habernos visitado. Estaremos haciendo seguimiento a todas las actividades. Que tengan bonito día.